En un plazo de 8 años, de una forma muy rápida, los únicos vehículos de uso personal o familiar que se van a fabricar y vender van a ser puramente eléctricos. Es verdad que conocemos las dificultades actuales, que son que el precio inicial de adquisición puede ser un poco más alto, pero eso se puede solventar con ayudas que estamos preparando para que cualquier familia pueda acceder y más teniendo en cuenta que luego el mantenimiento es prácticamente nulo, es decir, no hay gastos de piezas móviles, no hay sustituciones, no hay mantenimiento anual. Otro de los obstáculos que a menudo se cita, que es la falta de puntos de recarga públicos, se está desplegando de forma muy rápida. Hay 14.200 puntos y al acabar el año que viene va a haber 110.000. Va a haber la opción de la carga doméstica, la carga en domicilio, para quien pueda disponer en su domicilio de un aparcamiento propio o alquilado, pero también va a haber puntos de recarga en todo tipo de centros comerciales. Hay dos preguntas recurrentes sobre el tema de la movilidad eléctrica. La primera es la lentitud de recarga. Esto es falso. Hay coches que recargan 400 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos, que es el tiempo real que se tarda en una gasolinera. También se habla mucho de que las baterías tienen poca duración, que las baterías son costosas de reciclar. Esto es, ecológicamente, no hay discusión alguna. Los coches eléctricos contaminan mucho menos, no emiten partículas peligrosas como las de óxidos de nitrógeno, micropartículas de menos de 2,5 o de 10 pulgadas. No emiten en absoluto. Una parte sí en el proceso de fabricación. CO2 durante toda su vida de funcionamiento. Y además, desde asociadores como AUVE, recomendamos recargarlo también con fuentes de energía renovables. Comprendemos que hace falta un periodo de transición. Se está triplicando cada año el porcentaje de vehículos eléctricos, que en este momento puede estar en España en un 2%, en el mercado mundial en un 6%. Y lo cierto es que ya es muy peligroso y muy difícil de entender que alguien compre un coche nuevo de combustión, porque el valor de reventa dentro de 6, 8 años va a ser nudo. Los usuarios que tengan dudas y que sospechen que hay fabricantes que todavía no han dado este paso, La mejor fuente es preguntar a una ONG como es AV.org, donde tenemos usuarios que llevan 12 años, 10 años con vehículos, que tenemos vehículos de todas las marcas, que conocemos el servicio y los problemas que han podido dar y donde asesoramos en estos aspectos. El mejor vehículo para cada caso concreto, si necesita un punto de recarga en el garaje, cómo pedirlo, qué instalador, de qué marca y con qué compañía eléctrica contratar para que sea gratuito. Y por último, para ayudarle en lo que a veces es un poco complejo, las ayudas a las que se pueden concurrir, ayudas a nivel estatal o a nivel también autonómico.